El segundo cuente Cádiz, yo que era del Camposú, ahora vivo en Cádiz Norte Y como soy friolero, todo este cambio me ha destrozado Y ahora aunque sea verano, bajo a la calle, con el pía más debajo ¡Ay, ay, que liga y está ahí! ¡Ay, ay, que liga y está ahí! Y para mantener el tipo y que nadie me diga que soy un nota Ahora no tengo perro, ahora tengo una foca Y como somos del Norte, los papelitos los hemos cambiado Y ahora lo que tiramos, son chichanos coberados Y me he forrado el pecho con el sky y el sofá de mi casa acá Con la silla en la playa y el pantalón, me ha quedado divino todo Me he puesto en el coco con lo que escurro la periñaca Y señoras y señores, aquí vienen con mi disco Y señoras y señores, aquí vienen con mi disco Y vuelvo a cantar, soy un bárbaro, todo por ti Y vuelvo a cantar, soy un bárbaro, yo soy feliz Soy un bárbaro del Norte, pinturero y vacilón Que ayer mismo por la tarde hizo la presentación Todo arreglo a última hora, como tolo galicano Todo arreglo a última hora, como el Chichis y el Ramos Y vuelvo a cantar, soy un bárbaro, solo los chichos Y vuelvo a cantar, soy un bárbaro, yo soy feliz Soy un bárbaro, señores, no los puedo remediar Porque Cádiz es una barbaridad Porque Cádiz es una barbaridad